Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! América da una postura sobre el posible fichaje de Carlos Acevedo de Santos Laguna. Carlos Acevedo es uno de los hombres de moda dentro del fútbol mexicano. La afición de la selección mexicana pide que el arquero de 27 años sea el titular dentro del tripese a ser el segundo arquero más goleado del campeonato local. Además, todo indica que el guardameta será uno de los nombres fuertes de cara al mercado de verano, pues está en la mira de varios clubes e incluso ya ha sido sondeado por los tres equipos más populares de México, América, Cruz Azul y Chivas. Sin embargo, incluso solo aspirar al fichaje de Carlos ya luce complejo, pues el cuadro de Santos no le dará una salida sencilla. El club quiere más de 9 millones de dólares por la firma del mexicano, un hecho que haría que dentro del nido del coapa la directiva haya decidido dar un paso al costado por su fichaje. Y es que todo indica que el América optará por no mover sus fichas por el hombre de la selección mexicana. El club considera que el precio de Acevedo es muy elevado y piensan que en este momento no hay necesidad de invertir en un portero. En los duelos donde Malagón ha sido titular, el mexicano ha cumplido de buena manera, por lo cual el de Necaxa recibiría un voto de confianza para el siguiente semestre. Siendo así, el fichaje de Carlos dentro del América hoy es visto como un movimiento innecesario. De esta forma, la carrera quedaría entre Cruz Azul y Chivas, pero no será nada sencillo que alguno de los dos equipos lo firme. Por otro lado, Club Santos recupera a dos figuras de cara al juego versus Club Necaxa. El equipo de Santos Laguna ha presentado grandes novedades en su regreso a los entrenamientos, de cara al partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX en el torneo Clausura 2023 ante los rayos del Necaxa. En sus redes sociales oficiales, el conjunto de los guerreros que dirige el entrenador mexicano Eduardo Fentanes reveló el reporte médico del primer equipo donde destacara el regreso de dos piezas claves en su plantel. Luego de estar fuera de acción en las últimas jornadas, el mediocampista Ronaldo Prieto y el extremo Cecilio Domínguez están listos para volver a entrenar con el resto de sus compañeros de cara a la jornada 13 de la Liga MX. Además, los delanteros Eduardo Pérez y Eduardo Aguirre siguen en su proceso de rehabilitación de sus respectivas lesiones, por lo que están descartados para ser tomados en cuenta ante los rayos del Necaxa. Cabe destacar que el equipo de Santos Laguna buscará seguir en los puestos de repechaje en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, enfrentando en condición de visitante a los rayos del Necaxa. Por último, ¿listo para volver? Club Santos presume la rehabilitación del Mudo Aguirre. El equipo de Santos Laguna se concentra para el regreso de la actividad en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX tras la fecha FIFA, donde se enfrentará a los rayos del Necaxa en la actividad de la jornada 13. Luego de semanas de descanso tras ser intervenido quirúrgicamente, el delantero Eduardo Mudo Aguirre ha dado un salto de cara a su regreso a las canchas con el conjunto de los guerreros que dirige el entrenador Eduardo Fentanes. En sus redes sociales oficiales, el equipo de Santos Laguna compartió el momento en que el ofensivo mexicano realiza trabajo de gimnasio como parte de su rehabilitación, acompañado con el siguiente mensaje. Cabe destacar que los delanteros Eduardo Mudo, Aguirre y Eduardo Pérez son las principales ausencias de Santos Laguna para el juego de la jornada 13 de la Liga MX en el torneo Clausura 2023 ante los rayos del Necaxa.